Hola chicos, vamos a hacer el ejercicio 14, vamos a arrancar a hacer el ejercicio 14, dice cálculo de área entre curvas, el 3 era para darnos una idea de cómo tenía que hacer la operatoria y en el 14 vamos a empezar a hacer cuentas propiamente dichas. Entonces primero me piden calcular el área de la región encerrada por las curvas especificadas en cada caso. Bueno, acá tenemos una cuadrática y una lineal, lo que primero tenemos que hacer es graficarla, como siempre, entonces déjenme hacer los ejes. Bien, ahí los tenemos y voy a graficar la lineal primero, que es la más fácil, en azul y la cuadrática en rojo, en naranja, la cuadrática también es fácil, no es tan difícil, se puede factorizar, como ustedes ya saben, por diferencia de cuadrados entre x1 y 1, ¿sí? Y la lineal, bueno, es bastante simple, tiene ordenado en origen 1 y tiene pendiente 1, así que es una línea de esta forma. Perfecto, los que están preguntándose por qué no es tan lineal, bueno, fíjense que los cuadraditos en realidad no son cuadraditos, son medio rectángulos, así que muy lineal no va a salir, pero no importa, para dibujar funciona. Y tenemos que nuestra cuadrática, ¿sí? Vive entre menos 1 y 1, o sea, tiene raíces entre menos 1 y 1, ¿sí? Este es 1 y este es menos 1, y está contenta, así que va a ser una cosa así, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hallar es el área que está encerrada acá adentro, ¿sí? Primero que nada tenemos que hallar cuáles son los puntos de intersección, ¿sí? Lo podemos hacer gráficamente, pero como no confío en mis gráficos, ya se habrán dado cuenta por qué al vergo de los tantos videos que hice, soy bastante malo graficando en la tableta, así que vamos a hacerlo analíticamente, que es mucho más preciso. Entonces, como ya saben, vamos a intersectar la cuadrática con la lineal, igualando las y, entonces esto me va a quedar una cuadrática de la forma x cuadrado menos x igual a 0, ¿sí? Porque si cancelan, perdón, hice una burrada. x menos x menos 2 igual a 0, ¿sí? Entonces esto tiene raíces 2 y menos 1, en realidad es al revés, si dije 2 y menos 1, que son mis límites de integración, ¿sí? Entonces ahora voy a plantear, como ya venimos haciendo, la integral que me va a demostrar, o que me va a decir cuál es el área encerrada. Entonces, antes que nada, identifiquemos quién es el techo y quién es el piso. El techo en este caso es lineal, ¿sí? Porque es el techo de esta área que estoy queriendo buscar. ¿Y el piso quién es? El piso es toda esta cúbica, esta cuadrática, ¿sí? Es el piso de acá. Entonces, mi integral la voy a tener que hacer de la siguiente forma. Quiero el área, va a ser la integral entre x1 y x2 de mi techo. Supónganse que es lineal, ¿sí? Lineal menos piso, que es mi cuadrática. Cuadrática, ¿sí? Eso para que se den una idea. Entonces, pasándolo a un lenguaje un poco más matemáticamente correcto, es la integral entre menos 1 y 2, siendo este menos 1 y este 2, ¿sí? De el techo, o sea, x menos x más 1, menos el piso, o sea, x cuadrado menos 1, ¿sí? Y fíjense que acá toma color, lo que les dije hace un rato, de que no me sirve hacer la distributiva, el diferencial, porque lo que me queda dentro del integral termina siendo otra función por sí sola, ¿sí? Entonces, si hago la cuenta, me queda la integral de menos x cuadrado más x más 2, ¿sí? Que ya directamente, como ustedes ya saben integrar de sobra, se van a dar cuenta que es barro de menos x cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 más 2x evaluado entre menos 1 y 2, ¿sí? Si ustedes hacen esa cuenta, esto les va a dar cuenta que la área encerrada en 9 medios, ¿sí? Bien, eso es todo por este ejercicio, los espero en el B para seguir haciendo la guía.